Hola amigos como están este es un vídeo más de su amigo el Tamaulipequero el día de hoy me encuentro en Bustamante Tamaulipas acompáñenme amigos en esta aventura el día de hoy por acá y vivan la experiencia de visitar este bello rincón de Tamaulipas quédense hasta el final del vídeo estoy seguro les va a encantar amigos acompáñenme el día de hoy en esta aventura vamos llegando a Bustamante Tamaulipas este bonito municipio de nuestro estado es que esta zona de altiplano es una zona en la que las personas que habitan este bonito municipio son personas bien trabajadoras que se dedican a lo que es la agricultura se dedican también a la ganadería y pues bueno ahorita vamos a llegar a esta zona de Tamaulipas que sin duda alguna es una es una zona pues que ha batallado mucho pero eso es motivo de que la gente de por acá sea bien trabajadora un saludito a todos nuestros amigos de Bustamante por ahí ahorita vamos a llegar a este bonito municipio y pues quédense hasta el final estoy seguro que les va a encantar un saludo a toda la gente también que ha tenido que mirar de este municipio de Tamaulipas para poder pues trabajar en algún otro punto del país o fuera de México un saludito a toda esa gente bella que nació aquí en Bustamante y pues bueno estoy seguro que les va a encantar este video fíjense las curvas de esta carretera de Bustamante la verdad que pues bueno son unas carreteras esta carretera sobre todo es una carretera pues de cuidado de peligro la verdad quienes conocen saben de lo que estoy hablando esta carretera pues tiene muchas curvas hay que tener mucho cuidado ahorita vamos a llegar a un bonito mirador que se encuentra aquí en Bustamante la verdad que sin duda está muy bonito este mirador de aquí puedes ver de esta parte del mirador puedes ver pues todo el altiplano tamaulipeco este pues parte de Tamaulipas y pues fíjense lo bonito que se ve toda esta vista la verdad es que es una vista espectacular que no la he visto en ningún otro rincón de Tamaulipas aquí en Bustamante si la podrás encontrar y pues bueno ahorita vamos a llegar a este bonito mirador yo que estoy seguro que mucha gente de Bustamante le va a causar mucho gusto mucha nostalgia mucha alegría ver este video de su amigo el Tamaulipequero los invito a que se suscriban al canal para más recorridos por esta zona del altiplano y pues bueno acompáñenme en esta aventura el día de hoy por acá estoy seguro que les va a encantar amigos sin duda venir a Bustamante es sinónimo de ver este tipo de paisajes la verdad es que estos son paisajes enormecedores espectaculares llenos de sierra llenos de mucha vegetación y sobre todo pues bueno es algo que hay que admirar de Bustamante la verdad es que pues es un municipio muy bonito es un municipio que pues ha batallado mucho y pues aún así no se ha dejado caer la gente de aquí le ha dado ese valor a este municipio yo sé que hay muchas carencias en este punto de nuestro estado pero eso aún así hace que la gente de acá le ponga aún más empeño a su vida los motiva a salir adelante y pues bueno eso es el valor de un Tamaulipeco de la adversidad la gente de Bustamante se ha sabido reponer y sobre todo ha salido adelante eso es lo que yo recalco de la gente de por acá y pues bueno un saludito a todos nuestros amigos ya estamos por llegar yo creo que estamos a unos 10 kilómetros de llegar a Bustamante y pues bueno estas curvas la verdad es que denle tranquilo amigos y cuando vengan por acá porque pues ha habido muchos accidentes ustedes lo saben y pues bueno sin duda para venir a Bustamante hay que tener mucho cuidado en estas curvas en esta carretera sobre todo no hacerle mucha confianza a las curvas y para llegar a este punto rincón de Tamaulipas el altiplano Tamaulipeco el altiplano que ha estado descuidado que ha estado un poco abandonado pero aún así la gente de por acá da lo mejor de sí todos los días yo soy es un orgullo ser de esta región Tamaulipas quiero yo soy es un orgullo ser de esta región juntos visitaremos cada rincón de nuestro bonito pueblo desde Tampico a Nuevo Laredo de Reinos Antiguo Morelos desde Tampico a Nuevo Laredo amigos pues vamos llegando ya al ejido Felipe Ángeles un ejido que está colindando con lo que es la cabecera municipal de Bustamante y pues bueno fíjense lo que les comentaba la gente es bien trabajadora a los costados se ven haciendo labores de trabajo y pues bueno ahora si te acompañen amigos en esta aventura estoy seguro que les va a encantar un saludito a toda la gente de Felipe Ángeles de acá del municipio de Bustamante y pues bueno espero que se pierdan hasta el final de este video para que disfruten tanto como yo esta aventura por Bustamante en Tamaulipas fíjense amigos esta pues este estas imágenes de Bustamante la verdad es que pues es toda una aventura venir para acá siempre que vengo a Bustamante me quedo con este con esta reflexión que estoy haciendo en este video pero también pues bueno es una es un punto de inflexión para todos los que ven este video de que Tamaulipas lo tiene todo tiene puertos tiene ríos tiene playas tiene industria tiene mucho tiene un altiplano que lo comprende desde Jamave Palmillas Miquihuana Bustamante Tula toda esta zona del altiplano que incluye Bustamante hay algo que se tiene que hacer para que sea aprovechada al máximo y pues bueno vamos llegando allá casi 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 Bustamante no se me desesperen a toda la gente de Estados Unidos que ve este video saludos amigos denle like suscríbanse al canal compártanme sus comentarios donde andan como les ha ido aquí está su pueblo aquí está sus orígenes aquí está su familia yo sé que muchos de ustedes que están en Estados Unidos que están en otras partes de nuestro país viendo este video les va a causar mucha nostalgia aquí está su gente aquí está Bustamante aquí los va a estar esperando y si no el tamolimpequero va a seguir haciendo videos para ustedes échenme la mano suscribiéndose y pues bueno yo los voy a seguir compartiendo imágenes de su pueblo Bustamante que aquí los espera con los darazos abiertos saludos a todos bienvenidos a Bustamante Tamaulipas esta es la puerta del altiplano la gente chambeadora la gente trabajadora la gente que se dedica todos los días a salir adelante vamos llegando a este bello municipio la verdad es que lo tiene todo gente con un valor excepcional gente de trabajo gente comprometida gente que no se deja rendir ante la adversidad fíjense Bustamante nos recibe con este ganado que va pasando así por un costado ahí vienen las vaquitas ahí vienen caminando que bonito amigos que bonito venir a Bustamante y que nos reciban con esto con esta emoción con este sentimiento vamos ahorita a llegar a lo que es la plaza de Bustamante pero antes fíjense esta imagen las letras monumentales de Bustamante fíjense lo bonito que están vamos ahorita a recorrer este municipio que tiene mucha historia que tiene mucha cultura que la gente de por acá es bien buena que no se rinde que a pesar de todo sigue con sus mismas tradiciones con su cultura un saludo a la gente de Bustamante la verdad es que siempre que vengo por acá me llevo una grata sorpresa me da mucha emoción venir a este municipio y pues bueno ahora sí que un saludo a todos nuestros amigos que ven este video estoy seguro que les va a encantar soy su amigo el tamalipequero y pronto vamos a estar visitándolo nuevamente pero ahorita lo que les quiero demostrar es lo bonito que está su municipio vamos a pasar ahorita su iglesia también a su plaza y a saludar a algunos habitantes aquí del lugar que nos platiquen que nos comenten cómo están cómo se le están pasando y pues bueno disfruten junto conmigo esta experiencia amigos pues vamos llegando a lo que es la plaza principal de Bustamante a un costado está lo que es su iglesia su plaza su presidencia municipal fíjense lo bonito que está amigos fíjense lo bonito que está iglesia histórica se encuentra ahorita cerrada no vamos a poder pasar pero lo que quiero demostrarles es que vean todo esto o sea que vean lo que es Bustamante que vean que que Bustamante no es lo que la gente nada más cree que que es más que eso así que pues quédense hasta el final de este video vamos a estar recorriendo Bustamante unas avenidas calles lugares y pues bueno ahora sí que un saludito a toda mi gente bonita de Bustamante hola cómo están amigos estamos aquí seguimos en Bustamante la verdad es que qué bonita experiencia la verdad fíjense lo que es la calle esta calle bien bonita que está y sobre todo pues bueno este pues bueno esta particularidad que tiene este bello municipio de Tamaulipas que sin duda alguna es algo que recomiendo mucho venir a visitar y sobre todo pues bueno vengan a sentir lo que es esta experiencia qué rico clima la verdad del altiplano tamolipeco y sobre todo pues el ambiente que se vive acá seguir en este recorrido el día de hoy por acá recorriendo cada rincón de nuestro estado y pues bueno los invito a suscribirse al canal de Tamaulipequero para que junto conmigo recorran más rincones de Tamaulipas y vean todo lo bonito que tiene nuestro estado lo bonito que está Bustamante la verdad es que pues bueno Bustamante lo tiene todo seguimos en estos recorridos la verdad es que sin duda venir para acá a este bonito rincón de Tamaulipas me llena de mucha energía de mucha nostalgia de mucha de mucha paz de mucha tranquilidad la gente de por acá es bien trabajadora bien echada para adelante la verdad es que un saludito a todos nuestros amigos ahorita vamos a estar nuevamente en lo que es el mirador de Bustamante para que pues vean a la lejanía lo bonito que está este municipio de Tamaulipas y pues seguimos en este recorrido amigos la verdad es que sin duda pues la gente por acá me imprime mucha alegría muchas ganas de conocer cada rincón de Tamaulipas pues fíjense amigos ya vamos de salida de este bonito municipio de Tamaulipas la verdad es que pues bueno estuvimos un rato y la verdad es que me siento como en casa venir a Bustamante la gente es bien alegre y bien trabajadora con esta postal nos deja este bello rincón feliz viaje les desea Bustamante de Tamaulipas pues bueno fíjense aquí vamos pasando por el ejido Felipe Ángeles de aquí de municipio de Bustamante a un costado está lo que es la primaria acá se ve el comité giral pues bueno un saludito a todos nuestros amigos de esta bonita comunidad de Tamaulipas la verdad es que son gente bien buena la que hay por acá y esta región juntos visitaremos cada rincón de nuestro bonito pueblo desde Tampico a Nuevo Laredo amigos pues vamos llegando al mirador de Bustamante estoy seguro que ahorita les van a encantar las fotos que vamos a tomar y pues bueno amigos fíjense lo bonito que está el mirador de Bustamante la verdad es que esta vista es espectacular es una vista que sin duda no vas a encontrar en ninguna otra parte de nuestro estado se encuentra tan solo aquí en Bustamante este es su mirador y fíjense las tomas la verdad lo bonito que están les recomiendo mucho venir a visitar este lugar y sobre todo pues vivir esta experiencia al máximo nos encontramos en la parte más alta de este bello municipio y pues fíjense lo bonito que está amigos pues finalizamos un video más de su amigo el tamalipequero nos vemos en una aventura más de su canal favorito en todo Tamaulipas saluditos a todos muchas gracias por darle like suscribirse al canal nos vemos una aventura más de su amigo saludos